Y este tema va para todos los enamorados. ¡A la pista! ¡Todos a bailar! ¡Rocímate, señor! Y desde Puebla, Puebla, es para aplaudir en los gigantes de oro. ¡Suscríbete al canal! 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 riqueza y yo en la pobreza y no puede ser ella dice que me ama pero que sus padres no quieren nuestra unión dicen que no valgo nada que un muchacho pobre no tiene corazón y con sabor desde Tehuacán, Puebla Atentado Internacional Uy, que loco yo que por amor doy hasta mi vida hoy solo me queda el sutil tengo una pasión pero que es prohibida porque yo tan pobre nací que culpa tengo yo de ser humilde la amo y no la puedo conseguir porque si quiero amar mi amor pregunto a Dios me niegan el derecho a ser feliz a mujer que tanto adoro por quien siempre lloro no me puede ver ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser ella dice que me ama pero que sus padres no quieren nuestra unión dicen que no valgo nada que un muchacho pobre no tiene corazón no tiene corazón no tiene corazón los los twitter oyen amor tú sabes quién es la dinastía los twitter con todo el sabor de la música cular La cumbia, la cumbia psicodélica Y otra vez, para todos los sonideros La cumbia psicodélica Los Tláguez Tú sabes quién es Los Tláguez Los Tláguez Y todo el mundo las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Fue, 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 fue Esto es para ti La cumbia, la cumbia psicodélica Los Tláguez Y todo el mundo las palmas arriba Palmas arriba, las palmas arriba Eh, 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 eh Tú sabes quién es La dinastía Los Tláguez Y para ti La cumbia psicodélica Eh, 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 eh La cumbia psicodélica Los Tláguez Los Tláguez La cumbia psicodélica Con el uso El un gane Los Tláguez Y un gane Con el tiempo Verdadero como el tiempo Por ti, una guerrera soy Por ti, pruda como un león Por ti, por ti, mi vida voy Exclusivo como el uranio Grandioso como el oasis En medio de un cielo Por ti, una guerrera soy Por ti, por ti, mi vida voy Con principio y sin final Con muchas ganas de amar Abrázame y lo sabrás Que por ti, una guerrera soy Por ti, por ti, mi vida voy Con verdad y sin mentiras Defenderé nuestras vidas En las buenas y en las malas Por ti, por ti, por ti, mi vida voy Florentino Alarcón Florentino Alarcón Y Beto Clauera Qué rica cumple Te digo un secreto Te amo tanto Y por ti, hasta la vida voy ¡Ceroso y sin mentira! ¡Esclusivo como el uranio! Grandioso como el oasis En medio de un incierto Por ti Una guerrera soy Por ti, por ti Mi vida doy Un principio sin final Con muchas ganas de amar Abrazame y lo sabrás Que por ti Una guerrera soy Por ti, por ti Mi vida doy Con verdades y mentiras Defenderá nuestras vidas En las buenas y en las malas Por ti, por ti Mi vida doy No 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 Saludos para todos los comieneros de corazón Y vaya a la almacenar Por el estilo tropical yo la quito Saludos para todos los comieneros de corazón Saludos para todos los comieneros de corazón Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar mi amor pregunto a Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón Y con sabor Desde Tehuacán, Puebla Atentado Internacional Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Porque si quiero amar Mi amor pregunto a Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Atentado Internacional Uy, que no... No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón La muerte No tiene corazón Siempre No tieneاطas Olén No tiene corazón Atentador Con sabor Desde Tehuacapela Atentador Llegó la cumbia Desde Puebla, capital Con ritmo y su voz Con el poderoso de Puebla Atentador Atentador El grupo Que nació para del campo Atentador Internacional Uy, que loco Ja, 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 ja No, 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 no Atentado Atentado Llegó la cumbia Y para mí Desde Puebla, capital Y para mí De un ritmo y sabor Y para mí Con el poderoso de Puebla Y para mí ¡Aprende! Atentado 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 Y goza, goza, goza Y otra vez contigo ¿Por qué me abandonaste si yo siempre te he amado? ¿Por qué marchas para siempre apartándome de tu lado? La hora que te he sido ya nada me motiva El desdichado he sido después de tu partida ¿Por qué me abandonaste si yo siempre te he amado? ¿Por qué marchas para siempre apartándome de tu lado? La hora que te he sido ya nada me motiva El desdichado he sido después de tu partida Después de tu partida estoy solo y sin nadie Que cure esta herida que me es insoportable Después de tu partida mi mundo es de tristezas Muestrosas de mi vida dejándome sin fuerzas Y desde la ciudad de Los Ángeles Puebla Y después de ti Ya no hay nada Pepe Grillo Ataca bien Paraíso Y goza, goza, goza Rompiendo fronteras ¿Cómo te extraño? ¡Chiquita! ¿Por qué me abandonaste si yo siempre te he amado? ¿Por qué me abandonaste si yo siempre te he amado? ¿Por qué me marchas para siempre apartándome de tu lado? La hora que te he sido ya nada me motiva El desdichado he sido después de tu partida Después de tu partida Después de tu partida Estoy solo y sin nadie Estoy solo y sin nadie Que me cure esta herida Que me es insoportable Después de tu partida Mi mundo es de tristezas Muestrosas de mi vida Dejándome sin fuerzas Paraíso Paraíso Oye, qué sabor Vives de Puebla México Una maritza La becha Su sexo, mi amor Y esto es para ti, mi amor Ay, 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 amor Donde tú estés Yo te amaré Ay, 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 amor Mi amor Donde tú estés Te extrañaré Porque eres tú, mi amor El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Perfección Es tuyo Vento, claveando ¡Cumbia! ¡Pues seguro! Para toda la Unión Americana Hasta Nueva York Y California ¡Huy! 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 Su sexo, mi amor Ay, 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 amor Donde tú estés, te recordaré Ay, 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 amor Donde tú estés, te extrañaré Y es que eres tú, solo tú El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Que llora tu crédito Que compres el crédito Soy el amor Soy el amor Soy el amor Mi pasión, mi alegría Mi amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Estoy sufriendo Esta es la historia de un vato que se levanta y se va por unos tacos Buenas tardes, le ha dos tacos de azahar por favor Dirás buenos días, no tenías unas ocho Disculpe señor mesero No soy mesero, soy el tatero Ah bueno, me da dos de azahar por favor No hay de azahar, no más de buche Bueno, me da dos de buche No se puede, no hay tortillas Bueno, me lavaré las manos y esperaré las tortillas No hay baño, no más hay tacos Ah bueno, me da tres para llevar Ya le dije, no hay tortillas Bueno, ¿dónde puedo lavarme las manos? Ya le dije, aquí no hay baño Bueno, ¿me das un agua de horchata? No hay horchata, no más jamaica Bueno, ¿me das un agua de jamaica? Está caliente y no hay hielo Bueno, me sentaré la silla y esperaré las tortillas Está mojada, le cae a plata Bueno, me recargaré la pared a esperar las tortillas Está recién pintada, no se acuerde Bueno, me sentaré la banqueta Ahí hay hormigas por la cabrería Ya te dije que no hay tortillas No dijiste que había cabrería Se la comieron las hormigas Bueno, dame lo que sea de comer Nada más te aviso que no hay tortillas No importa, no importa, hazme un sándwich, no sé, lo que sea No hay sándwich Solo tacos de luché Bueno, así dame los tacos sin tortilla ¿Qué tiene? No se puede, abrimos a las nueve ¿Cómo que abren a las nueve? Aquí enseguida Abren a las siete Ah, bueno, ya, ya, pues muchas gracias por tus tacos, por tus horchatas De nada, vuelva pronto ¡Chinga tu madre, pinche mesero! Ya le dije No soy mesero Soy taquero Y abro a las nueve Y contigo Atentado Internacional El mundo más poderoso de Puebla, México Eso es para ti Banta, son y te Esta es la cumbia infinita La canto con el corazón Para la gente bonita Que baila con mucho ritmo Va para las morenitas Que gozan con mucho sabor Esta es la cumbia infinita Tocada por Atentado Esta es la cumbia infinita Desde Puebla la traigo yo Para la gente bonita Que baila con Atentado Va para las chaparritas Gorditas y las flaquitas Esta es la cumbia infinita Que suena con Atentado Infinito es el bajo Infinito el tambor Infinito es la cumbia Infinito es la cumbia ¡Uy! ¡Qué loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aventado Internacional! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sexy! ¡Esas chicas! ¡Ánimo! ¡Y los caballeros! ¡Baila! Esta es la cumbia infinita Esta es la cumbia infinita La canto con el corazón Para la gente bonita Que baila con mucho amor Para las morenitas Que gozan con mucho sabor Esta es la cumbia infinita Tocada por Atentado Esta es la cumbia infinita Desde Puebla Desde Puebla la traigo yo Desde Puebla la traigo yo Para la gente bonita Que baila con Atentado Va para las chaparritas Va para las chaparritas Gorditas y las plaquitas Esta es la cumbia infinita Que suena con Atentado Y se va la cumbia Y se va la cumbia Que no Atentado internacional Y se quedan bailando Y se va la cumbia ¡Fa! Oye, qué sabor? Y desde Puebla México Luna Mariza Clave Cumbia ¿Qué sabor? Este es tuyo Este es tuyo Suena el fruto Mi corazón, ay mi corazón Está llorando por ti Mi corazón, ay mi corazón Está sufriendo por ti ¿Por qué te vas de mí? 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 ¡Alección, acción! ¡Papá, le puedo! Escucha Desde que te fuiste tú Mi corazón me ha de reivindicar por ti Soñador Mi corazón, ay mi corazón Está llorando por ti Mi corazón, ay mi corazón Está sufriendo por ti ¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué te vas de mí? ¿Qué tal el tecladito? ¿Qué tal el tecladito? ¿Qué tal el tecladito? Suena el ruido Soñador Adiós Adiós Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Ritmo de tambor Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Y el negro se plancha Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Paraíso Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Y el negro levanta Y el negro se plancha Paisaje de cumbia 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 Muy rico Muy rico Muy rico Con su cerveza en la mano Todos a bailar Muy rico Con su cerveza en la mano Muy rico Con su cerveza en la mano Muy rico Muy rico Muy rico Muy rico Muy rico Muy rico Y contigo Atentado Internacional El mundo más poderoso de Puebla, México Muy rico Y eso es para ti Banda Sonido Oye Atene Bixi Baila Uy 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 Esta es la cumbia infinita La canto con el corazón Para la gente bonita Que baila con mucho ritmo Para las morenitas Que gozan con mucho sabor Esta es la cumbia infinita Tocada Tocada por atentado Tocada por atentado Esta es la cumbia infinita Desde Puebla la traigo yo Para la gente bonita Que baila con atentado Para las chaparritas Gorditas y las flaquitas Esta es la cumbia infinita Que suena con atentado Infinito es el bajo Infinito el tambor Infinita es la cunga Infinita es la cumbia Uy Que loco Aventado Internacional Vuelta 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 Sexy Esas chicas ¡Ánimo! Y los caballeros Baila Esta es la cumbia infinita La canto con el corazón Para la gente bonita Que baila con mucho ritmo Que baila con mucho ritmo Va para las morenitas Que gozan con mucho sabor Esta es la cumbia infinita Tocada por atentado Esta es la cumbia infinita Desde Puebla la traigo yo Para la gente bonita Que baila con atentado Va para las chaparritas Gorditas y las flaquitas Esta es la cumbia infinita Que suena con atentado Y se va la cumbia Que loco Atentado Internacional Y se quedan bailando ¡Saa! Atentado Internacional El saludo a toda la banda sonridera ¡Uy! ¡Qué lombo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Atentado Internacional Sabrosito ¡Qué lombo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué lombo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Recuerda que te amo por siempre Mi amor Eres lo más bonito Mi lindo tesorito Adorado amor Tú siempre serás mi amor Mi bombo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alexita! Que suene ese bajo Suciencia Un saludo A toda la unión americana A nuestros amigos En la Florida ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Suciencia Otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Olvídate del tiempo vida mía Y fije tus ojitos hacia mí Que el amor que te tengo es eterno Y nunca nadie lo va a destruir Recuerda que eres tú mi amorcito Mi adorado tesorito, mi bombo Que te amo eternamente Mi amor Escucha Te amo Sonado Si eres lo más bonito Mi lindo tesorito Mi adorado amorcito Por siempre serás mi amor Mi bombo Eres lo más bonito Mi lindo tesorito Mi adorado amorcito Por siempre serás mi amor Mi bombo Sonriete Mi amor Sonriete Mi amor Sonriete